J.R. J.R. DJ Esto tiene derechos a reservar O cualquier copia Será castigada con la pena máxima Porque desde el primer asalto Cien a una que te parto Suena en la campana Pina abajo en los cuartos Pa' mí no hay monte alto Ni existen los gigantes No creo en los fantasmas Ni en el más que cante Tu mejor pelea Tu único contrincante Te van a dar diarrea Cuando veas que voy pa'lante Y escriba sobre tu tumba En letras gigantes El único nocao de tu vida Claro, fue un falso en su apuesta Voy a mí, pago doble y no fallo Hay que tener cojones Pa' sacarle puela al gallo De donde tanta gaya Pa' cruzar la raya Y subirte al rincón Un negro que no falla El más que baile, caza el trompo Sin tanta bulla Va pa' la cabulla En lo que el ritmo rompo Tú eres otro chongo Sigue en lo tuyo En lo que rola un grullo Y en el mapa te pongo Uno a uno, cara a cara y me les viro, 2007 redada, en 2008 di tiro, 2009 soy libre, 2010 soy el duro, 2011 fui claro, 2012 fue oscuro, 2013 no cuenta, 2014 apesta, y en 2015 Daddy Yankee tengo tu mejor la puesta, dale vuelta la ruleta, saca lo que tenga, que venga quien venga, la banca es mía completa, ahorrate saliva, no escupas pa' arriba, y si vamos a hablar de letras que otro no te las escriba. hermano, esta es la historia del mono que se vio pelar en el pecho y juraba que era ningún, pero acuérdate, en esta selva ni Tarzán abre la boca. King Daddy Te recuerdo que soy el mejor de todos los tiempos King! 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 Ai! Ha! Ha! Se paraliza el mundo! Kak Jani! como! Mundial coja el parking, ¿ok? ¡Gracias! 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 Los reyes, así que respetan nuestras leyes. ¿Qué me dice, musicólogo? Welcome to the remix. ¡Al remix mundial! ¡Al rey! ¡Hacia abajo soy yo! ¿Sí, ya? Uno. Sí, sí, DJ Alien en la casa. ¡Tirale! ¡Ya! ¡Cómetelo! La noche está poniendo. ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Vamos, rey! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Lo insuperable! ¡No merecía a mí! ¡Ese falso machismo! ¡Hacia abajo soy yo! ¡Ubícate y reconoce. ¡Hacia abajo soy yo! ¡Pacá arriba no mires! ¡Hacía hasta abajo soy yo! ¡Sencillo! ¡Hacia hasta abajo soy yo! ¡Desde la luna! ¡Oh, oh, oh! ¡Hacia hasta abajo soy yo! ¡No me llaman los que hablen con los mandos! Hacia el trabajo soy yo 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 Hacia el trabajo yo Hacia el trabajo yo Hacia el trabajo yo Hacia el trabajo soy yo Hacia el trabajo soy yo Hacia el trabajo yo Hacia el trabajo soy yo Hacia el trabajo 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 yo